En una solemne ceremonia se ha dado sepultura a 613 cuerpos de víctimas de la matanza de la ciudad bosnia de Srebrenica. Fueron encontrados en fosas comunes y posteriormente identificados. Este lunes se cumplen 16 años de la masacre, con la reciente detención de Ratko Mladic, uno de los acusados, en la mente de estas mujeres. Perdieron a sus hijos y maridos en el mayor crimen cometido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En este centro memorial de Potocari, construido para recordar a las víctimas de la masacre, se han reunido 30.000 personas de toda Bosnia. Aquí están enterrados más de 5.000 cuerpos que han sido identificados de los 8.000 varones musulmanes ejecutados en julio de 1995.